Señores, hemos hecho historia en YouTube. Los zorros somos leyenda viva. Somos un canal humilde, pero legendario. Este canal ha sufrido y aguantado la ira de la comunidad fitness. Hemos soportado la condescendencia, la soberbia y el menosprecio. Aún así, hemos aguantado como el navío que soporta el oleaje y la tempestad que le azota. Ya me estoy viniendo arriba. A pesar de todo, hemos conseguido prosperar. Y ahí vamos, caminito de los 100.000 zorretes. Y cuando parecía que la historia no se podía mejorar, llega el puto Vegetta. 747.000.077. Y nos menciona, coño nos menciona, habla de nosotros súper bien. Vegetta, te queremos. Nos ha pegado tu amor en el pecho. Vegetta, te ganaste el corazón de 30 millones de personas que te siguen. Y el corazón de 80.000 zorretes. Que no es lo mismo, ¿eh? Os pongo un poco en situación, chicos, porque me estoy poniendo hasta nervioso. Y como hace 47.000 millones de grados, me está entrando calor. Gracias, verano. Es una maravilla grabar contigo. Chicos, os pongo en situación. Estaba yo el sábado tranquilamente en una terraza con mis amigos tomando unos mostos y de repente me empezaron a escribir un montón de zorretes diciéndome que Vegetta 777.777... Lo siento, Vegetta, no puedo evitar hacer esta subnormalidad. Me había mencionado. Había hablado de mí. Y yo, no puede ser. Por si hay algún despistado que vive en Narnia y no conoce a Vegetta 777, tenéis que saber que tiene 30 millones de seguidores. 30 millones de seguidores. Y está el segundo en el ranking español. O sea, sé, el Rubios y el puto Vegetta 747.747. Y el tercero en el ranking de Games. O sea, sé, que nos hemos pasado YouTube. Entonces, chicos, como comprenderéis, a pesar de que soy un calvo despiadado y malvado que desayuno bebés por las mañanas, esto me ha tocado la fibra sensible. Me ha parecido muy bonito. No me lo esperaba. Ha conseguido conmover un corazón que no siente ni padece. Fuera de coñas. Que hablen de ti bien. Es agradable. Es bonito. Pero si es el puto Vegetta 777, pues es bonito. Y cuanto menos, no te lo esperas. Y no quiero parecer aquí un mocillo emocionado que vea su futbolista favorito. Pero tenéis que comprender que si a uno le gusta YouTube y está metido aquí en el ajo, pues una mención de este tipo es algo que, no sé, que es como va directo a tu currículum como grandes hechos, grandes momentos históricos de tu canal. Chicos, somos un canal pequeño, humilde, pero hemos hecho historia, me cago en la puta. Y encima, el vídeo donde nos menciona estaba séptimo en tendencias. Y a día de hoy que he hecho una captura, seguía en tendencias. O sea, nos han mencionado en un vídeo que estaba en tendencias. Cosa que yo nunca he estado. Ni yo ni vosotros. Ahora estarás diciendo, pico, no inventes. Todo esto es mentira. ¿Queréis ver la mención de Vegetta 777.777? Ahí llevas el pico, muchacho. El pico, el pico. El pico está aquí, vamos. El pico de oro. Vale, estaba jugando a Minecraft y por lo visto estaba utilizando el pico, porque dentro de este juego tú puedes utilizar un pico. Entonces le vino un fogonazo a la mente, se acordó de nosotros y empezó a hablar del canal de los zorros. Está perfecto. Hay un canal que se llama Pico de Oro. Que es de, si no me equivoco de todo el tema este, fitness y tal. Lo hace bien porque le da un toque así irónico. Le da un humor. A mí me gusta. Me gusta como lo hace. Tenemos la bendición de Vegetta. Lo hago bien. Lo ha dicho él. No se le queda la Vegetta. Un canal que se llama Pico de Oro. Y el tío habla muy bien, eh. No sé si sabe mucho de todo el tema fitness y todo esto. Ahí hay algunos vídeos muy interesantes. Sobre el tema de, pues eso, de todos los entrenamientos. Hay mis movidas. Él hace críticas también. A veces con un toque un poco más ácido, digamos. Pero Pico de Oro. No sabrá que soy, pero salud. Esto me hizo muchísima gracia. No sabrá quién soy, pero un saludo. Vegetta, ¿pero quién no te conoce? Venga, quitamos todo esto. Es que me salió el otro día y me acabo de acordar. Yo siempre que veo algún... Es que YouTube y sus recomendaciones. A nada que ves vídeo de fitness, automáticamente, pues, te recomienda más gente de fitness. Y debe ser que, concretamente, su contenido está basado en críticas en general. Y luego también en tema de fitness. O sea, él se metió un poco en la comunidad fitness y YouTube le empezó a recomendar nuestro canal. Chicos, el posicionamiento. Hemos posicionado el canal. Y es que ya cualquier persona que se meta en el fitness aparecemos a base de picar, picar y picar. Ahora, hemos conseguido una cosa que se llama SEO, que es colocar bien tu canal a la hora de las búsquedas. Chicos, me cago en la puta que lo estamos petando. Hacía unos... De hecho, es que yo vi el primer vídeo suyo que vi, que no sabía que era de críticas, era de... Diré cómo se llama, macho. Bueno, el primer vídeo suyo que vi fue, sí, que hacía una comparativa sobre las proteínas de Procis. Bueno, un análisis, creo que era de las proteínas Procis y creo que lo ha hecho con otras proteínas, puede ser. En plan, para comprobar la pureza y que lo que pone la parte de atrás sea cierto, etc. Que muchas veces eso, ya os lo he dicho yo, que no siempre está bien puesto legalmente como debería ser. O sea, sé que el primer vídeo del canal que vio fue el análisis de Procis. Realmente es una mención considerable porque no la ha comentado así por encima, sino que... No sé cuánto ha durado, un minuto y medio. Más de un minuto seguro que ha durado. Pues nada, Vegetta, muchísimas gracias por tu mención. Para mí fue una sorpresa del copón, no me lo esperaba ni en mil años. Nada, muchísimas gracias, te agradezco mucho tus palabras. Me alegra un montón que te guste mi contenido. Espero que estés suscrito, Vegetta, suscríbete. Y si algún día te apetece hacer un poco de pecho banca, compadre Zorro, estás invitadísimo. La cosa es que no es la primera vez que un canal top de los más grandes nos menciona. No es la primera vez. Esto ya había pasado. El verano pasado, en mitad de la contingencia bélica que hubo entre los chuzados y Vadín Cabalera, que estaban ahí dándose de puñetazos, pues Jordi Wild, un canal que tiene casi 10 millones de seguidores, hizo un vídeo titulado Mi mensaje para la tóxica comunidad fitness de YouTube. Pues chicos, en este vídeo también nos mencionan y también más o menos se podría decir que habla bien de nosotros. Dos canales top hablando bien de nosotros. Influencers, youtubers que están saltando al ataque con esto de los chuzados, un tío que se llama Pico, que he visto algún vídeo que mete caña, pero bueno, dice bastantes verdades. Con la de hostias que me he llevado o que nos hemos llevado en la comunidad fitness y tienen que venir de fuera a hablar bien de nosotros. Nos quieren más fuera que dentro. Hijos de pu... Quizás ahora te preguntes cómo un canal gamer como el de Vegetta puede conocer un canal como el nuestro. Pues ya lo ha dicho, él haciendo búsquedas en la comunidad fitness. ¿Y por qué? Porque tengo la sensación de que a Vegetta le gusta un poco el pecho banca. Entonces yo creo que Vegetta consume un poco de la comunidad fitness. Y Jordi Wild también. Lo que pasa es que Jordi Wild alguna vez sí que lo ha comentado abiertamente y de Vegetta no me suena que lo haya hecho. Pero yo estoy casi seguro que le da. La cosa es que a mí la historia me parece graciosa porque, chicos, a mí me ha costado un montón hacerme un hueco en la comunidad fitness. Me ha costado ser valorado o respetado. O sea, me han dado muchísimas hostias en la comunidad fitness. Entonces me hace mucha gracia que de repente, con todo lo que me han pegado dentro, vengan dos canales de fuera. Y mira qué, dos canales y den una valoración tan positiva. Entonces es como, me quieren más fuera. ¿Qué dentro? Es gracioso. A ver, la cosa es que a día de hoy yo sí que me siento cómodo en la comunidad fitness. No como en el pasado que me daban demasiadas hostias. A día de hoy yo me siento cómodo, estoy a gusto, y sobre todo me siento muy, pero que muy valorado por vosotros. Y eso me genera comodidad, me siento arropado, y entonces creo que sale lo mejor de mí. Porque la diferencia que hay de estar incómodo a cómodo delante de la cámara se nota un montón. Yo en el pasado he llegado a estar incómodo grabando delante de la cámara porque sabía que una vez que iba a subir el vídeo me iban a dar de hostias. Pero a día de hoy me siento completamente arropado por vosotros, entonces grabo cómodo porque sé que luego cuando suba el vídeo voy a recibir cariño. Y esto es gracias a vosotros. Entonces, la situación ha cambiado, y a día de hoy, en ese sentido, estoy muy feliz. Y esto es como un final feliz. Pero que no es un final, porque vamos a seguir, y lo vamos a petar, y más después de haber visto esto, que nos hemos pasado YouTube, que nos ha mencionado Vegetta 747.000. En serio, chicos, muchísimas gracias por hacer sentir a Padre Zorro querido, y nada, chicos, vídeo cortito, me voy marchando, y espero que os haya gustado la mención que nos han hecho. Chicos, muchas gracias, de verdad. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, el equipo mencionado por Vegetta, fichad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.